Bueno, ahorita señorita inicia su viaje. Espera, mi amor, yo estoy aquí arriba. Disculpa, nada más voy a hacer unas paradas. ¿Sí te puedes parar a Loxo primero, por favor? Sí te pediría de favor que me agregue el destino. No, muchas gracias. No lo voy a actualizar. Si no te gusta, lo siento mucho. O sea, ¿qué puedo hacer por ti? Yo te estoy guiando, no hay otra opción. No lo voy a agregar. ¿Qué onda, chicos y chiquillas? Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Ami Díaz, les mando un beso, mucho amor. Gracias por estar en este canal. El día de hoy vamos a activar nuestra aplicación y vamos a estar dándole servicio a la comunidad. Vamos a prender nuestro Amy móvil y pues vamos a darle. Y pues, cruz, cruz, que sea lo que Dios quiera. Es una muchacha. Amy? Sí, hola, buen día. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ay, amor, ya me subí. Bueno, esta señorita inicia su viaje. ¿Aquí? Espérame, amor, ya estoy aquí arriba del lugar. Disculpa, nada más voy a hacer unas paradas. ¿Sí te puedes parar al Oxxo primero, por favor? Ok. Estoy. Este, sí, ya salí del gimnasio. De hecho, este, voy a ir al Oxxo, voy a ir al Car Wash. Sí, ve ese que está bien, por favor, que te quede. Y también, ah, voy a ir al café también. Igual al ratito que llegue a mi casa yo te llamo. Bye. Es el que está aquí en la esquina, ¿verdad? Aquí te veo. Sí, el que está está bien, por favor. Voy y vengo rápido. No te preocupes. Creo que la chava no me agregó destinos. Y la verdad es que me van a estar llegando viajes. Ahorita le voy a decir. Listo. No, ya no traía datos. Ay, no te preocupes. Una recarga. Ahora vamos nada más por mi café, por favor. Ok. ¿Lo puedes agregar al destino, por favor? Para poder seguirlo en la aplicación. Todavía no me llega la recarga. Ah, ok. Pero a ver si ahorita que me llegue lo puedo hacer. Entonces me puedes decir, por favor, ¿le doy? Sí, igual yo te voy guiando. Aquí en el alto le vas a dar vuelta a la derecha, por favor. Ok. Y le vas a dar dos cuadros para abajo, derecho. Ok. Nada más que en cuanto te llegue la recarga, sí te pediría de favor que me agregues el destino. Porque si no, me va a estar a mí llegando otros viajes y me los manda. Entonces me regaña la aplicación. Si no, los acepto. Bueno, pero igual las puedes rechazar, ¿no? O sea, sí puedo rechazarlas, pero haz de cuenta que nos penalizan por no aceptar los viajes. No pasa nada. Igual si te penalizan te voy a pagar. No te preocupes. No es tanto como la cuestión de los honorarios o lo que sea. Si no, también es más fácil para mí pues ir viendo la aplicación y que todo se desglose tal cual, ¿sabes? En esta a la izquierda. Pues voy a intentar, ok, pero si no, no te preocupes. O sea, yo sé... Aquí no puedo girar a la izquierda de esa lado. Ah, entonces vale a la derecha y vamos... Sí. Ah, entonces vamos a... Ah, ya, ya sé a dónde vas. Ajá, es ese que está en la esquina. Sí, pues ahorita veo, ok. Igual te espero a que lo hagas, ¿eh? No te preocupes, no hay presión. No me tardo. Gracias. Me van a traer vuelta y vuelta y es una lata cuando no ponen el viaje en la aplicación. No, 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 gracias. Listo. Listo. Ahí voy. Sí, no te preocupes. Igual ahí hay portabases. Aquí abajito hay uno y acá de este lado también hay con la otra. Gracias. De nada. Este, ahora me vas a llevar a recoger un pedido. Ok. Una pregunta, ¿aún no te llegó tu recarga para que...? No, no me ha llegado. ¿Quieres que te pase internet para que tú lo...? Dame un segundo, yo te voy a decir por dónde. Hola, amor. Ya pasé por mi café. Aquí va a ser a la izquierda, porfa. ¿Quieres que pase por ti? No, no pasa nada, igual le voy a pagar en efectivo. Igual, no pasa nada. Oye, me están llegando otro servicio. ¿Pasa a actualizar el viaje o qué onda? No, así vamos a continuar. Igual te voy a pagar. Amor, dame un segundo. No sé qué me gusta, muchacho. Este... No, lo vamos a continuar así. Ok, ¿quieres que siga dando derecho? ¿Lo doy? Sí, donde topa le vamos a dar a la izquierda, por favor. ¿Y para dónde vamos? Para saber más o menos cómo... Vamos a ir a recoger un pendiente. Sí, o sea, me refiero... Como de vamos a tal plaza, vamos a un parque. Ah, pues está cerca de la Monumental, se llama. Está literal enfrente. Ok, ya. Más o menos es por allá. Igual te digo, yo te voy llegando, yo conozco aquí todo súper bien. Es que no se trata como de que me vayas yendo y no es como que te quieras estar como dice y dice o algo. Yo sé que tú tienes tus cosas que hacer, pero pues yo también, ¿no? Entonces, yo no puedo dejar que la aplicación me esté regañando porque tú no quieres actualizar tu viaje. Te paso internet para que hagas la actualización. No, muchas gracias. No lo voy a actualizar. Si no te gusta, lo siento mucho. O sea, ¿qué puedo hacer por ti? Yo te estoy guiando, no hay otra opción. No lo voy a agregar. No sé cómo y son varias paradas. O sea, no voy a agregar otras tres paradas que tengo por hacer. Sí se puede y es más fácil para mí darte un mejor servicio si tú lo hicieras también como es. En lugar de que vayas, pues, diciéndome que me metas por calles a lo mejor a las que no puedo girar o por calles que no conocemos. Y también, pues, actualiza bien el pago para mí. O sea, no te estoy pidiendo nada que no puedas hacer. O sea, pues, ahí se te evitas a trabajar de uno. Ajá. Y en esta va a ser a la izquierda. ¿Sabes qué, muchacha? Que ya me acordé que tengo cosas que hacer y te voy a terminar tu viaje aquí. No, no me lo puedes terminar. Listo. ¿Cómo vas a bajar aquí? Sí, mira, si quieres ya te quité el seguro de la puerta. Y igual sí que necesitas hacer otro viaje. Es que no me voy a bajar hasta que me llegues a mi destino. No puedo. Yo te voy a pagar por un servicio y tú tienes que concluir ese servicio. Sí, mira, si quieres no me lo pagues, no pasa nada. Este, con que te bajes de la unidad es más que suficiente. O sea, ¿qué pretende es que me vaya caminando? No puedes pedir otro Uber o no lo sé para que actualices tu Uber. Yo te espero si quieres para que puedas otro Uber. No, 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 es que no necesito que me esperes. En el tiempo que me puedes esperar, mejor me puedes llevar. ¿Te puedes retirar de la unidad, por favor? No me voy a retirar, llévame a mi destino, por favor. No estás brindando el servicio que corresponde y te voy a reportar para que ya no te dejen trabajar en Uber. Ok, está bien, tú puedes levantar tu reporte y adelante. Claro que lo voy a hacer, pero primero llévame a mi destino, por favor. Señorita, no me voy a portar grosera con usted, por favor, bájese de la unidad. Yo tampoco estoy diciendo grosera, únicamente te estoy pidiendo que me lleves a mi destino. Y no me voy a bajar hasta que me lleves al lugar que tengo que ir. Pobre la gente que todos los días tiene que vivir este tipo de situaciones en Uber. Exactamente, o sea, no porque tú estés pagando por un servicio, quiere decir que yo tengo que hacer las cosas a tu manera, solo porque tú estás pagando. Estás brindando un servicio y el cliente siempre tiene la razón. Pues como tú dices, muchacha, nada más, pues cuando te quieras bajar del carro. Sí, voy a marcar para que me recojan o que te vas a esperar aquí a que vengan por mi carro o como... Pues tú puedes hacer lo que tú quieras. Es una llamada si te quieres bajar. O sea, ¿qué te pasa? ¿Por qué te bajas? ¿Qué le pasa a esta tipa? O sea, ¿qué pedo? Ven a recogerme, por favor. Estoy aquí esperando y todavía... Ay, no, su puerta se regresa sola, neta. La verdad es que la gente quiere hacer lo que quiere. Ahí está la muchacha echando padres y madres. Yo lo único que le pedí fue que actualizara el viaje y que llegara a sus destinos. No porque estés pagando vamos a hacer las cosas a tu manera. Nosotros también tenemos penalizaciones. Como dicen, en el pedir está el dar. Hay que ser respetuosos, hay que pedir las cosas de buena manera. Y si no nos están respetando, pues bueno, pon un límite de manera correcta. Si la persona no se quiere bajar, pues retírate de la unidad, pero todo con respeto, ¿no? Yo no me voy a poner a pelear con nadie, no le voy a levantar la voz a nadie. Así que, chamacos, espero que les haya gustado este video. Les dejo mis redes sociales para que se suscriban, etiqueten, compartan. Me digas qué piensas, qué te parece, qué te ha pasado. Te veo con mucho gusto y acuérdate que en la parte de abajo tengo un link. Ella tiene fotitos especiales para ti. Te mando un beso, te quiero mucho, bórtate bien. Y nos vemos en un siguiente video. Adiós.